Esto aún no ha acabado. Queda una batalla por librar. Tenemos enfrente a toda la armada y con el holandés no hay nada que hacer. Nos queda una posibilidad. La venganza nos devolverá a vuestro padre, señorita. Su animo es algo por lo que esté dispuesto a morir. Tenéis razón. ¿Por qué causa deberíamos morir? Escuchadme todos. ¡Escuchad! Nuestros hermanos siguen atentos a lo que hagamos. Esperan que la perla negra los guíe. ¿Y qué van a ver? ¿Unas ratas asustadas en un navío desvencijado? ¡No! ¡No van a ver a hombres libres! ¡Es la libertad! ¡Y lo que va a ver el enemigo son los fogonazos de nuestros cañones! ¡Va a oír el sonido de nuestros aceros! ¡Y muy pronto sabrá de lo que somos capaces! Con el sudor de nuestra frente, la fuerza de nuestros hombros y nuestros corazones. Caballeros. ¡Ezad la bandera! ¡Ezad la bandera! ¡Ezad la bandera! ¡Ezad la bandera! Sí. ¡Tenemos el viento a favor, muchachos! ¡Es todo lo que necesitamos! ¡Sí! ¡Ezad las banderas! ¡Venga ya! ¡Yo te he ganado! ¡Sí! ¡Sí! ¡ mention permanently! ¡Me están! ¡Ya bebe! ¡nya! ¡Ya bebe! ¡Ya bebe! ¡畏ido es! ¡Ya bebe! ¡Ya bebe! Gracias por ver el video.